bueno ya estamos aquí en nuestro patio de juegos el día de hoy running vamos a probar si el ritmo que vamos a poner en la carrera que les voy a mostrar en el siguiente blog si es el apropiado para poder correr tenemos seis intervalos a 400 metros al ritmo de carrera que va a ser más o menos 345 350 la idea es que debemos llegar al final de las seis intervalos sintiéndonos todavía bien para saber que podemos mantenerlo en 5k sino es que estamos haciendo el paso suicida y nos iré nos iríamos a quemar y no queremos quemarnos en una carrera 5k ustedes saben que igual uno tiene que tragar mucha m desde el principio esa es la idea porque es una carrera corta de menos de 20 minutos para nosotros entonces sí vamos a ver vamos a ver si johan se deja ganar en lo único que no se ha dejado ganar y bueno no si esta carrera la verdad es que es difícil porque es tan corta que uno mentalmente al principio dice bueno no pues si la apretó al principio yo puedo mantenerlo pero realmente es muy difícil 23 todas las pruebas así de corticas igual y que requieren endurance y explosividad es mucho más duro incluso que a veces las pruebas largas porque uno sigue en serio se siente siente cuerpo como como llega a sus estados de máxima adrenalina de peligro que uno siente y lo mismo y uno sin darse cuenta se va apagando y por ejemplo lo que le pasó a la cadencia en los brazos al final el primer kilo en la prueba de un kilómetro que el cuerpo no responde no puedes mover los brazos rápido y la seca la seca que da esa prueba esperemos a ver para eso tenemos esta competencia sana entre los dos a ver si no despego los tenis de yo y y y y y y y y pero y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Listo. Tarea del día completada. Llegamos sintiéndonos bien. Este es el paso. 3.40, 3.50, el ritmo más o menos. Hubieron unas series que nos precipitamos a 3.37. Sí. Otras a 3.48. Y ahí nivelamos. Sí. Ya sabemos que ese va a ser nuestro ritmo de carrera. Uno de ustedes me preguntaba en el video de triatlón que por qué no corría por debajo de 4 sabiendo que era tan atlético. Primero, varios aspectos. ¿Cuándo comenzamos realmente a correr? ¿Hace poquito? Sí, sí. Ustedes que me siguen saben que en realidad Johan corrió esa primera media maratón en abril del año pasado y yo mis primeros 10K recuperándome mis rodillas. O sea que llevamos relativamente 8 meses por ahí dándoles en forma como una vez se manaron al entrenamiento. Lo otro, nosotros éramos muy atléticos pero es muy diferente de ser un bodybuilder como éramos hace un par de años con masa muscular y estar haciendo volumen de definición que no teníamos nada de cardio a realmente ser fixes en el sentido de la palabra. Exacto. Y vean lo que pasaba. Llegamos a las definiciones, claro, uno es un cuerpo atlético, bajo porcentaje de grasas abdominales, buena definición, pero pónganos a correr hace 4 años. En realidad nuestras versiones de hoy en día, así no hayamos puesto músculo en los últimos años, le ganan en todo sentido a nuestras versiones anteriores, bulqueadas y en definición. Así que ustedes digan que no hayamos puesto músculo en los últimos años, acuérdense que los avances vienen en otras formas y estamos muy contentos, digamos, con traer el paquete completo que es lo que estamos predicando. Johan, si va a workout, vamos a meterle competencia sana, el domingo le gano. Vean, en nuestra experiencia, para los entrenamientos de running o cardio que son de menos de una hora, uno sí se podría venir hasta en ayunas. Sin embargo, lo que yo hice hoy fue, me tomé solamente una colada de avena. Avena, Johan, ¿qué fue lo que hizo? Un pan con mermelada y un poquito de crema de maníaco. Carbohidratos simples, complejos, pero no solamente carbohidratos o en ayunas es lo que preferimos para estos entrenamientos. Y de intra, yo tomo glutamina con aminos y también un poquito de cafeína pre, como para tener ese boceo. Pero acuérdense que la cafeína, si uno se acostumbra a utilizar antes de los entrenamientos, pues va a potenciar ese beneficio. Y además, como ya la estamos utilizando no tanto como antes, Johan se metía a 400 miligramos para entrenar bombeo. En realidad, ya es más chimba solamente utilizarla como para elevar en serio la frecuencia cardíaca, tener algo más estable en el cardio que el mismo bombeo. Para el bombeo, citrulina y ajinina, pues que ayudan a bombear. Ya saben que esto lo consiguen en el link de abajo en nuestra tienda InstintoFit. ¡Ay, chichisolo! Y sin caerse, mira. ¡Ay, chichisolo! Nunca habíamos estado tan feliz de que hiciera chichisolo donde se le diera la gana. ¡Ay, ay! ¡Ay, qué borracho! ¡Ay, qué borracho! Bueno, muchachos, estamos viendo ya la luz al final del túnel de lo que fue una visea con nuestro hijo Tyrion. No sé si se dieron cuenta por Instagram de lo que ocurrió, Alan. Sí, fue triste. Hace, ¿qué? Cinco días, justamente antes de salir a correr, vinimos a jugar con la pelota. Yo se la tiré y a los tres metros Tyrion empezó a llorar como nunca y las piernas completamente congeladas. Sí, o sea, las de atrás las arrastraba completamente. Fue una escena bastante miedosa. Horrible, nada más decir. Estábamos con un amigo ahí y rápidamente nos fuimos por urgencias. Este día estuvimos en hospitales. Mejor dicho, nos dijeron que lo que él tenía se iba a curar. Pues se podía curar, pero que no se sabía cómo y que en meses. Sí, ajá, que aún no, inclusive todavía no sabían exactamente qué. Y no lo querían dejar hospitalizado. Lau confió en su intuición y dijo, no, ¿qué le van a hacer? Mejor me lo traigo para la casa. No, pregunté todo muy bien. Al revisar que no era factura, yo dije, no va a ser necesario que se quede. ¿Qué más le van a tener que hacer? Aparte, iba a estar... Lo querían sondar, además, que para que hiciera chichi. Que porque no iba a poder hacer chichi, entonces que le iban a sondar de una vez. Yo dije, pero por qué hacerle adelantar a los hechos, primero tendremos que mirar. Nosotros podemos estar 100% al tanto de él. Y no, mira que yo lo acompañaba, le ayudaba con masajitos y hacía chichi. Súper bien la intuición del Lau, porque en realidad eso fue lo que hizo que no lo dejáramos allá. Y consiguiéramos después un doctor muy bueno el martes. Y él nos dijo, no, esos perritos pues vienen con deformaciones genéticas. No es necesario. Él está inflamado y ya, y simplemente con los cuidados necesarios, cambio de dietas o sí. Porque ellos son, literal, nosotros estábamos comiendo muy bien, pero le seguíamos dando concentrado a Tyrion. Y ellos para tener un buen desarrollo cognitivo y vivir mejores vidas, necesitan comida de verdad. Así, tal cual como nosotros. Entonces a tratar, digamos, si ustedes quieren a sus mascotas, literal como nosotros. Entonces nosotros le estamos dando ya huevos. Antes le damos huevos, pero con concentrado. Sí, huevito sí, pero se lo mezcábamos con con nunca. Entonces le estamos dando la pechuga. En resumidas cuentas, también pasamos unas noches. De tres noches al Lau, sobre todo, ella ya estaba estresada. Incluso un día lloró. Pero bueno, ya recuperamos. Estuvimos optimismo en el futuro. La intuición del Lau, en serio. Y cuenta tu experiencia, a ver, a la cámara. Pues una noche traumática, pero... Al principio estaba deprimido porque no podía mover la pata, pero mi papá es amoroso y ya. Me recuperé rápido. Gracias. Y bueno, esa era la historia que les queríamos dejar. Sacar de aprendizaje. Confíen en su intuición. Sean positivos acerca al futuro. Nada se soluciona igual. Lo que aprendimos es que... O sea, uno siempre valora mucho sus mascoticas, ¿no? Pero a veces tendíamos como a ponernos bravos con él porque se miaba en cierto lugar. Entonces uno se amargaba y uno eso. Ahora uno decía cuando... Juan. Juan, ¿qué tal? Por ejemplo, si Tiron hacía poquito se había miado y había peleado con Lau porque se había miado en la cama. Y después nosotros en el problema dijimos como ojalá se miara en la cama. Ojalá se miara en la cama, ojalá se miara donde quisiera. Y Tiron es un niño malo, es que ahí les muestro un video de cómo le respondí a Lau y todo. Pero así todo, ser consentido. Ah, Lau, ¿qué opinas de cuando Tiron te respondió así? No. Pero ya... Pero no, ahora lo vimos. Ahora, ok, ese es el comportamiento de él. Ah, Juan, ¿cómo lo ves? Tu amigo. El mejor. Y bueno, aquí cerramos este video. Próximo carrera 5K y parche con nuestro hijo supersaludable. Peace out y nos vemos en la próxima.